El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo con música, invitados, entrevistas. Así que nos vamos con mi primera invitada allá a Los Ángeles. Ella viene a presentarnos su nuevo sencillo. Ella es de raíces hondureñas y mexicanas y su sencillo se llama Yahweh. Así que por primera vez le damos la bienvenida en Hit Forever a nuestra hermana Jennifer Collin. Jennifer, saludo. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Saluda Jennifer Collin. Y hoy tengo el privilegio de estar aquí con la hermana Jerry a poder presentar mi nuevo sencillo titulado Yahweh. Acabamos de salir con el video musical para la gloria y la honra de Dios Padre. Qué gozo tenerte, Jennifer. Así que vamos a hablar, ¿verdad? De este sencillo. Me gustaría que me dijeras, ¿cómo llega esta canción a tus manos? ¿Tú la escribiste o fue un escritor? ¿Cómo nace Yahweh? El lanzamiento de Yahweh fue de una adoración espontánea. Yahweh de todos los cantos es muy diferente porque nació de una adoración el día antes de entrar al estudio. Tenía otra Yahweh, tenía otra canción y Dios me dijo, me puso algo en el corazón y dijo, esa no es la canción para mi pueblo. Wow. So, grabé Yahweh horas antes de mandarla al estudio y fue de mucha bendición y he visto como la mano de Dios de verdad ha estado en este canto. Y he oído muchos testimonios ya de hermanos que me han contactado y me han dicho que Yahweh ha sido de gran bendición para sus vidas. Así que le doy toda la gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! ¿De qué habla esta canción y qué mensaje tú quieres llevar a todo aquel que lo escuche? Esta canción lleva el mensaje que hay que darle toda la gloria a Dios Padre. Que no hay que tener vergüenza, que no hay que ser tímidos ante la presencia de Dios. Que la presencia de Dios activa, activa la fe y activa nuestras esperanzas en Cristo. Y esta canción en realidad es una activación que no hay que avergonzarse del evangelio. El evangelio tiene poder, el evangelio puede sanar, puede libertarte de cualquier cosa. Y solo es en medio de la fe. So, esta canción es para activar la fe, para animar al pueblo que todo lo podemos en Cristo, en Dios Todopoderoso que nos fortalece y nos da las fuerzas. Así es. No solamente grabaste la canción, sino que grabaste un videoclip. Háblame de ese videoclip, dónde lo hicieron, alguna anécdota, tras bastidores. Porque tú sabes que a veces cuando hacemos videoclip, tras bastidores pasan cosas, a veces cómicas, a veces un poquito embarazosas. Y yo quisiera que me compartieras, pero yo sé, tranquila, nadie se va a enterar. Solamente tú y yo. Así que puedes estar tranquila y me puedes contar. ¿Qué tú crees? Bueno, diría que lo que inspiró Yahweh a cosas difíciles en el proceso de hacer esta canción y los videos. Yo diría que el dinero, las finanzas. Yo le dije que no sé cómo lo vamos a hacer, señor, pero queremos grabar este video. Lo queremos hacer con excelencia. Y yo tuve que volar lejos. En realidad, fui a la ciudad, a la beautiful tierra de Puerto Rico, a grabar Yahweh. Yahweh fue grabar. ¿Tú lo hiciste aquí, en Puerto Rico? Sí. Guau, ¿en dónde? Cerca de San Juan. Tengo el estudio en mente, pero creo que no lo voy a decir correcto. Pero está cerca de San Juan y ahí grabé Yahweh. Y fue un estudio donde muchos... He oído que hasta Cristina de Clario había grabado ahí unas canciones. Tuve el privilegio y la honra de poder estar ahí, grabar Yahweh con un equipo de productores y videógrafos increíbles. Y creo que lo que más fue difícil de esto fue viajar, las finanzas, los hoteles y todo fue para este video. Y para otros dos videos también que preparamos para el futuro. ¿Y cómo te trataron aquí en Puerto Rico? Es un pueblo de amor. Me encanta Puerto Rico. Me encanta la gente. Son muy cálidas las personas en Puerto Rico. Y ya quiero volver a visitar. Cuando vuelvas, tienes que venir aquí al estudio para que estés conmigo, ¿ok? Estamos viendo la carátula Yahweh, Jennifer Collin. Qué bonito. Los colores me gustan mucho. Bueno, Jennifer, ¿dónde pueden contactarte? ¿En qué redes? ¿Y dónde pueden conseguir tu música y este sencillo? La música del sencillo lo pueden conseguir en cualquier lugar. Estamos en todas las plataformas. Apple, Spotify. TikTok, YouTube. Y para contactarme, pues pueden agregarme en Instagram, Jennifer Collin Oficial. Y en Facebook, Jennifer Collin Oficial. Los puse oficiales por si me confunden con otra Jennifer. Pero si pueden agregarme ahí y compartir sus testimonios conmigo, yo leo todos los mensajes y eso va a ser de bendición conocerles. ¿Algún consejo que quieras darle a toda esa juventud que tiene talento y quisiera ser utilizado por el Señor? Yo he tenido que no dejes el llamado que Dios tiene para tu vida. Que confía en Cristo, que los planes de Dios son más mejores que nosotros y Él sabe todo lo que tiene para ti. ¡Oh, qué lindo! Bueno, Jennifer, gracias por estar con nosotros y ahora vamos a disfrutar de tu video. Así que ya sabes que esta es tu casa. Dios te bendiga mucho. Y a disfrutar del tema de Jennifer Collin, este maravilloso videoclip de Yahweh. Así que disfrútalo. Y a disfrutar del tema de Jennifer Collin, este maravilloso videoclip de Yahweh. Y te alabo, Señor. Te canto Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Te alabo Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Yo te exaltaré. Llenaré tu casa de adoración, poderoso, milagroso Señor. Y llenaré tu casa de canticos. Te exalto y te alabo, Señor. Te exalto y te alabo, Señor. Te alabo, Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Te alabo, Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Yo te exaltaré. Claro. Yo te exaltaré. Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para levantar. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para libertar. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para sanar. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para transformar. Te canto Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Te alabo Dios y te exaltaré. Yahweh, oh Yahweh. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para sanar. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder, poder para transformar. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que tiene poder, poder para sanar. Y continuamos con este programa Hit For Ever y nos vamos con nuestros próximos invitados. Mi próximo invitado es un amigo, es un amigo de la casa y ha estado con nosotros y es vocalista y músico de la banda Arm of God y nos viene a presentar el nuevo sencillo de la banda titulado La Batalla. Así que vamos a darle la bienvenida a alguien que ya es de la casa, nuestro hermano Rómulo Otero. ¡Saludos, Rómulo! ¡Ay, qué bueno, Jerry! La verdad, estar aquí en tu programa, It's Forever, compartir contigo, con tu audiencia, les envío un tremendo abrazo y que Dios me los bendiga grandemente y obviamente a ti y a tu gente y a tu familia, pues lo mejor en este nuevo año. Gracias, igual para ti. Sabes que te apreciamos un montón, como decimos aquí en Puerto Rico. Igual, igual, igual. Bueno, vamos a hablar de este sencillo de Arm of God, La Batalla. ¿Cómo llega esta canción? ¿Quién la compuso? ¿Cómo llega a sus manos? Mira, Jerry, si supieras que este tema lleva varios años en la... llevaba varios años en la gaveta, como dicen. Ajá. Sí, lleva muchísimos años. La primera versión, pues, se hizo hace ya más de 20 años. Pero, ¿qué pasa? Que lo engavetamos. Era cuando yo estaba con el Ministerio Corban Kodesh. Pues yo fui director del Ministerio Corban Kodesh. Y, pero nunca se utilizó, creo que si la tocamos una vez en vivo fue mucho. Y era una versión bien diferente a la que van a escuchar hoy. Con el tiempo, uno buscando alabanzas nuevas, me encuentro con un pendrive donde estaba. Y yo, mira, la batalla, qué sé yo, pues la empecé a escuchar. Y entonces se lo dije a los muchachos, tengo esto que es de hace mucho tiempo. Vamos a ponerlo en el presente. Y entonces, pues, se le hizo un nuevo arreglo. Y se remoció, como dicen. Y lo pusimos mucho más actualizado. Arreglamos unas cositas de la letra. Y la grabamos. Y ahí está la batalla. Esa es la historia de la batalla. Rómulo, ¿y de qué habla esta canción? ¿De qué habla? ¿Y qué mensaje ustedes quieren llevar a toda esa gente que escuche la batalla? Pues mira, la batalla lo que quiere decir es lo que todos nosotros estamos diariamente. ¿Verdad? Estamos en una batalla diaria. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestros estudios, en cosas de nuestra vida. Y ahora, pues, el que está batallando contra una adicción, contra el alcohol, contra tantas cosas que puedes tú estar batallando. Nosotros le decimos en este tema musical que libre es la buena batalla en Cristo Jesús. Y que en esa batalla Dios siempre va a estar contigo. Y que en esa batalla Dios te va a hacer victorioso. Y que sí, que la batalla está, pero que tienes alrededor y dentro de ti y contigo y caminando contigo el que te va a dar la victoria. Eso es para que todo el tiempo te recuerde. Sí, puedes estar en la batalla, pero en Jesucristo tienes la victoria. Es para reforzarle eso al que lo escuche y por la batalla que esté pasando en ese momento, pues sepa que no estás solo. Que se recuerde que Jesucristo. Eso es así. Estamos viendo. Voy a pedirle a nuestra directora para ver la foto del sencillo Arm of God Band, Armando, Rómulo y Mundo. La batalla. Rómulo, no solamente hicieron, ¿verdad? Grabaron el sencillo, sino que hicieron un videoclip. Háblame del videoclip, dónde lo hicieron, cómo fue el proceso y si hubo una anécdota, porque tú sabes que a veces cuando hacemos videoclip, tras bastidores pues pasan cosas a veces cómicas, a veces embarazosas y que la gente no sabe lo que pasó detrás del video. Me gustaría que me compartieras. Mira, quiero aprovechar antes del video y mandarle saludos a mis compañeros de ministerio. No soy yo solo, no soy yo solo. Soy yo, este, su amigo y hermano, Rómulo Otero, que canta y tocó la batería, pero también tengo a Reymundo Cotto, que cariñosamente le decimos mundo en la guitarra y también cantante y en el bajo y en el coro. Tenemos al hermano Armando Miranda. Armando y yo éramos de Corban Codesh y Reymundo Cotto perteneció y fue fundador del ministerio Maná Peniel. Pues mira, este video lo trabajamos gracias a la ayuda del pastor de la primera iglesia bautista de Santurce, el hermano Carlos Montalvo, lo hicimos en su iglesia y fue bien interesante porque había un calor. Ya me di cuenta. Había un calor porque en esos días eso fue terrible y no había quien, no había que otra cosa hacer y yo decía, bueno, tenemos que hacerlo, ya estamos aquí y no íbamos a grabar un solo video, eran más. Y entonces van a ver en el video que hay como un abanico. Un abanico, sí. Y entonces el pastor me decía, mira Rómulo, el abanico va a salir. Y yo le dije, mira mi hermano pastor, no me importa, déjese el abanico ahí porque este calor yo no lo soporto. Si me voy a derretir, si no me deja eso ahí, voy a terminar este video, yo no sé ni cómo. Y por eso es que aparece el famoso abanico ahí. Bueno Rómulo, ya estamos casi terminando. ¿Dónde pueden conseguir al grupo y dónde pueden conseguir su música? Pues mira, el ministerio musical Arm of God, eso significa el brazo de Dios. Pues Arm of God, me pueden llamar a mi número, 453-9495-787-453-9495. Pueden buscarnos en nuestra página en Facebook, que se llama así mismo, Arm of God Band. Arm of God Band en Facebook. Y nuestro video en mi canal de YouTube, Rómulo P. Bueno Rómulo, vamos a disfrutar de la batalla. Gracias hermano por estar con nosotros y usted no se mueva a disfrutar la batalla. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. Cristo te dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero confíate, yo he vencido al mundo. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. En Jesucristo, tú ganarás la batalla. En Jesucristo, tú ganarás la batalla. Entrega tus cargas y ese dolor. Acepta Jesucristo y serás un vencedor. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. En Jesucristo, tú ganarás la batalla. Cristo te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jesucristo, tú pelearás la batalla. En Jesucristo, tú ganarás la batalla. Para ganar, tienes que luchar, dar una buena batalla y no puedes desmayar. Solo no puedes, necesitas a alguien más. Al Señor de señores, príncipe de paz. Nada resiste, el poder de su verdad. Él rompe las cadenas que te puedan atar. El tiempo se acaba, ya no esperes más. Él es tu salvador y esa batalla ganarás. El tiempo se acaba, ya no esperas. Y continuamos con este programa Hit Forever y ahora nos vamos con mis próximos invitados a México, donde están allí ya preparados para estar con nosotros y presentarnos su sencillo En Mi Casa. Así que le damos nuevamente la bienvenida al Grupo Cabot, a Manuel, Katie y David. Saludos muchachos, ¿cómo están? Saludos, muy contentos, muy emocionados de estar una vez más aquí con ustedes y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gozo tenerlo. Así que vamos a hablar, ¿verdad? A los que vinimos, vamos a hablar de este sencillo En Mi Casa. ¿Cómo nace esta canción? ¿Cómo llega a usted esta canción? Ok, esta canción nace, lo hemos dicho en entrevistas anteriores, en una situación bastante complicada. Sabemos que como cristianos, como hijos de Dios, pasamos por diferentes situaciones. Dios permite que pasemos por desiertos. Esta canción nace cuando pasamos por una situación de separación, pasamos por una situación muy complicada en la cual uno humanamente puede sentirse solo, puede sentir, tener dudas, decir, Señor, ¿qué está pasando? Entonces yo recuerdo arrodillarme y decir, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos pasó esto? Que usted ya lo sabe, pero se lo tengo que decir. Y el Señor viene a mi corazón y me dice, ¿sabes qué? No están solos. Yo estoy con ustedes. Yo voy a vivir con ustedes. Entonces es cuando yo comparto esta oración, esta conversación con el Espíritu Santo y nace esta canción en la vida de uno de nosotros, donde el Señor dice, yo voy a estar con ustedes. Entonces, entonces, el Padre viviendo con nosotros, el Hijo viviendo con nosotros y el Espíritu de Dios llenando todo vacío, todo, todo, respondiendo, todo interrogante. Entonces, es Dios el que vive con nosotros y es lo que relata esta canción. ¿Y qué mensaje quieren llevar al público cuando escuchan esta canción? ¿Cuál es el mensaje que digan? O sea, ok, yo quiero que cuando ellos escuchen esta canción, ellos entiendan esto que queremos decirles. Bueno, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Y es que Dios no nos deja solos. Cuando la Heidi habla de que pasamos por una separación, es porque pasamos por un momento de muerte, ¿no? La esposa del cantante de la banda falleció. Entonces, es durísimo. Es durísimo, durísimo, que pega, pero muy fuerte. Entonces, ella muere y pues él se queda con una niña de dos años. ¡Wow! Entonces, todos sufrimos demasiado, todos, era algo terrible, ¿no? Entonces, llega Saúl, se llama él, llega a la casa y con su niña nada más. Y el Señor le da esa canción cuando él se siente realmente solo. Porque él está en su casita con su bebé y no hay nadie más. Entonces, la Heidi, ella le decía al Señor, al Señor, ¿con quién va a vivir? Y Dios le dijo a ella, yo, yo voy a vivir con él. ¡Wow! Entonces, cuando ella, ella va con Saúl y le dice, mira, ¿sabes qué, Saúl? Dios va a vivir en tu casa. Y él saca la nota, mira lo que le dio el Señor. Y era la canción, era reforzando el mensaje que Dios le había dado a ella. ¡Qué lindo! La canción se llama Casa. ¡Qué lindo! Estamos viendo, estamos viendo la carátula, no sé si la ven allá. Cabot en mi casa. Linda esa foto, de verdad que sí. Sí, el mensaje es este, ¿no? De que Dios no nos deja solos. Todos sufrimos una pérdida, una separación, pero Dios está con nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, muchachos, ¿dónde hicieron? Ajá, dime. De hecho, esta canción como que se entrelaza con una canción que sacamos hace un tiempo que se llama Esa Paz, que va más o menos por la misma línea, porque esa paz habla de lo mismo. Y cuando el dolor llega hacia ti, dice, se puede sentir la paz de Dios. Y esta canción llega como que a reforzar. Y sabes qué, cuando estás solo, Dios está contigo. Dios está a través de los problemas, a través de todo. Ahí está Dios con el Dios. ¿Dónde hicieron el videoclip? ¿Dónde hicieron el videoclip? Lo hicimos en dos lugares diferentes. Uno es en Tijuana. Nosotros vivimos en el norte del país, en Tijuana, en California, México. Entonces, son dos casas diferentes. Uno es en Tijuana y otro es en una ciudad cerca que se llama Rosaria. Bueno, muchachos, ¿dónde pueden contactarlos? Toda esa gente que quieran invitarlos, ¿verdad? ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Y dónde ya pueden conseguir su música? Ok, nos pueden encontrar en YouTube como Cabot Oficial, con doble F, official. Estamos en Facebook como Cabot, así nada más, con K de kilo y con D. Porque a veces que lo escriben con T o con C, es Cabot. Estamos en Instagram como Cabot Fan también. Sí, Cabot YouTube Fan, aquí un bajo oficial en Instagram. Amén. En TikTok como Cabot Fan. Y en todas las plataformas para escuchar música como Spotify, Instagram o Apple Music, todo eso, estamos como Cabot. O sea, ahí pueden encontrar toda nuestra música y esperamos y les sea de bendición para nosotros. Pues, muchachos, llegó el momento. Vamos a ver En Mi Casa. Así que gracias por estar con nosotros. Que no sea, como siempre les digo, ni la primera ni la última vez. Y a disfrutar en la voz del Grupo Cabot en Mi Casa. ¡Disfrútalo! ¡Gracias! 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 Mi vida, mis días, mi alma necesita de ti mi todo. Anhela tu presencia, viví para ti, anhelo sentirte en mí, te quiero a ti. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Necesito en mí, admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Necesito en mí, mi vida, mis días, mi alma necesita de ti. Mi vida, mis días, mi alma necesita de ti, anhelo sentirte en mí, te quiero a ti. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Necesito en mí, te necesito en mí. Te 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 necesito en mí, te necesito en mí. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Necesito en mí, yo necesito en mí. Necesito en mí, yo necesito en mí. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Yo necesito en mí, yo necesito en mí. Admirable Dios eterno, tu presencia y tu fuego necesito en mí. Necesito en mí, necesito en mí. Admirable Dios eterno, tu presencia y tuve. 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 Admirable Dios eterno, 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 tuve. Y continuamos con este tu programa Hit Forever y ahora vamos con mi próximo invitado. Él es pastor, es escritor y nos viene a presentar su libro Tu Yo Verdadero. Así que le damos la bienvenida por primera vez en Hit Forever al pastor José Montijo. Pastor, saludos, ¿cómo estás? Un saludo, Jerry. Para mí es un honor estar aquí y compartir con todos los que nos están escuchando lo que Dios nos ha dado para bendecir al pueblo. No, para nosotros es un gozo tenerlo, de verdad que sí. Y hablar sobre Tu Yo Verdadero. Pastor, ¿por qué escribir este libro? ¿Qué motivó escribir Tu Yo Verdadero? Claro, es un título un poco interesante, ¿verdad? Pero me motiva a escribirlo, obviamente al Espíritu Santo inquietando, pero a lo largo de mi carrera pastoral había notado o he notado en los cristianos, en los hijos de Dios, que muchos de sus problemas de crecimiento y de entendimiento de quiénes son ellos, ¿verdad? Y a veces el comportamiento de muchos es en ciclos repetitivos, donde no logran avanzar o sentir plenitud en la vida en Cristo, tenía que ver muchísimo en cómo ellos se veían, cómo es la identidad de ellos. Y ese vacío existencial hacían que prácticamente cada persona viva en una insatisfacción continua, aun cuando está dentro del ámbito de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo, progresivamente a lo largo de los años, fue enseñándome cómo trabajar la falta de identidad dentro de la iglesia. No la identidad sexual como estamos en este tiempo escuchando, es básicamente la identidad espiritual, de cómo nos definimos en Dios y cómo nos desarrollamos en Dios. O sea, ¿cómo somos como hijos? Exactamente. Lo que sucede es que mucha gente se define a sí mismo en lo que hace para Dios. Entonces, cuando tú te defines en las cosas que haces para Dios, es desde un fundamento incorrecto. Tú te defines primero en Dios para luego hacer lo que Dios te pide hacer. O sea, si hablamos de identidad, la identidad de todos aquellos que servimos a Dios es ser hijo de Dios. El propósito de esos hijos es tener comunión con el Padre, y la asignación en lo que tú eres útil para Dios, en lo que Dios te necesita en el reino. ¿De qué trata, o sea, de qué trata tu yo verdadero? ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué puede encontrar el lector? Sí, el lector va a encontrar de manera progresiva. Yo estoy tratando de explicar en el libro por qué el hombre tiene una deficiencia interna en definir quién es. Y eso todo ser humano intenta definirlo, trata de ser una mejor persona. Siento un vacío interno, pero solamente ese vacío corresponde a la imagen y la semejanza de Dios, que no es otra cosa que la identidad, que se perdió por el pecado. Y en el libro voy explicando progresivamente, para que podamos internalizando, cómo Dios diseñó un camino remediativo para ese vacío existencial, y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a definirnos como hijos de Dios, uno igual a Cristo, para que podamos entonces ser útiles y manifestar a Cristo aquí en medio de este mundo. En sí, el libro es un libro de formación, no es un libro de testimonio. Es un libro que va formando el corazón, abriendo tu entendimiento, para que voluntariamente entres en ese proceso de formación y de afirmación en la identidad de hijo. ¿Algunos temas que podamos encontrar que quisiera compartir con nosotros? Sí, el libro habla de la familia como el lugar fundamental que Dios creó para trabajar la identidad del ser humano natural, pero también habla cómo la iglesia es el nuevo lugar seguro para el desarrollo de los nuevos nacidos, que son los hijos de Dios, hechos conforme a imagen y semejanza, devueltos a esa imagen y semejanza por medio de Cristo Jesús. También podemos ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a establecer esa identidad, el fruto, las virtudes de Jesús y el poder para manifestar a Cristo aquí en la tierra. Es decir, es un compendio de enseñanza que nos ayuda a tener un panorama amplio del propósito de Dios y de cómo Dios nos ve y quiere que nos acerquemos a Él. Bien, estamos viendo la carátula del libro, José Montijo Soler, tu yo verdadero. Pastor, ¿quién es el Hijo de Dios? O sea, ¿quién puede ser Hijo de Dios? Sí, hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, en el sentido amplio, alguien puede decir, yo soy Hijo de Dios y no haber entregado su vida a Jesús. Entonces, maybe es un Hijo de Dios por redención, pero no es un Hijo de Dios por redención, es un Hijo de Dios por creación. Pero los hijos de Dios son aquellos que se han devuelto al Padre. Se han devuelto al Padre. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces nos definimos de una manera, pero Dios nos define de otra. Por eso es que tenemos que, dice la Escritura, que tenemos una vida escondida en Cristo. Es decir, es una vida que está en la vida de Jesús, en la vida de Cristo, y hay que descubrirla. Por eso es importante desarrollar esa relación con Él para que podamos descubrirnos en Él. Pastor, ¿nos vamos a una pausa musical? Claro que sí. Pero regresamos porque esto está bien interesante. Usted no se mueva, mi gente. Nos vamos con música. Y regresamos con el Pastor Montijo. Classics. Classics. It's forever. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Y la última palabra la tienes tú. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero darme, no quiero darme en mi humanidad. Señor, tú eres mi sustento. Señor, tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Señor, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Tú eres mi sustento. Y la última palabra la tienes tú. y continuamos con este tu programa hoy de invitado con nuestro pastor José Montijo presentándonos su libro tu yo verdadero pastor porque yo tengo que leer tu yo verdadero porque la gente tiene que leer tu yo verdadero yo creo que cada cristiano que tenga la oportunidad de leerlo le va a edificar porque a veces crecemos en Cristo de manera silvestre es como vamos a la iglesia y el Espíritu Santo nos va impulsando y dando dirección pero yo creo en la colaboración dice la escritura que seamos colaboradoras juntamente con Cristo entonces en la medida que yo tenga un entendimiento pleno del diseño y de como Dios quiere trabajar en mi vida entonces yo no voy a servir de estorbo a la obra del Espíritu Santo y este libro me ayuda a que yo tenga un entendimiento más amplio y pleno y yo pueda colaborar con lo que Dios quiere hacer en mi vida para yo ser de bendición para mí mismo para mi familia y para la sociedad tres principios que yo pueda aprender de tu yo verdadero tres principios fundamental nadie puede ser hijo de Dios sino ha entregado su vida a Cristo importante importantísimo segundo para crecer como un hijo maduro de Dios tengo que tener una dependencia continua del Espíritu Santo debo considerarlo en todos mis caminos y en todo a lo largo de toda mi vida y tercer principio para yo desarrollar mi identidad de hijo debo tener un corazón enseñable un corazón dispuesto continuamente un corazón enseñable un corazón dispuesto un corazón que recibe la enseñanza la instrucción la disciplina y la coge para crecer y madurar como como dijo que este va a ser el nombre tu yo verdadero como como llegó ese momento de elegir ese nombre claro elegimos ese nombre verdad porque hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que se autodefine de maneras equivocadas y tratan y la manera que más el padre aprecia como yo me acerque a él es como hijo yo me puedo acercar como pastor y eso está bien como profeta como maestro pero la manera más importante y fundamental es tener un corazón de hijo por lo tanto yo necesito definirme definir mi identidad y definir mi vida yo tengo que saber quien yo soy si no tengo esa idea ese entendimiento claro voy a desarrollarme de manera torcida aún dentro de la iglesia y por eso estamos diciendo necesitas saber quien eres verdaderamente en Dios eres un hijo de Dios y tienes que aprender que como hijo debes aprender a madurar crecer y desarrollarte desde ese contexto para que puedas ser útil en toda buena obra que Dios te asigne no solamente escribe el libro quiero enseñarlo por aquí Naomi aquí se ve verdad aquí está tu yo verdadero dice crece a la estatura de un hijo de Dios así es crece a la estatura de un hijo de Dios no solamente escribe el libro sino que también luego nos lleva tu yo verdadero crece a la estatura de un hijo de Dios manual manual de estudios y auto auto evaluación auto evaluación para discipulado ¿por qué esto pastor? bueno como pastor verdad no puedo ofrecer algo que no he probado así que utilizamos el manual como va capítulo tras capítulo tiene un pequeño resumen y tiene una serie de preguntas que te ayudan a auto evaluarte o te confrontan para saber si realmente estás en el camino correcto si estás creciendo y madurando progresivamente utilizamos este manual nosotros particularmente en nuestra iglesia parte de nuestro discipulado es trabajar con el libro y el manual o sea todo el mundo que llega a la iglesia está siendo formado de hecho ya toda la iglesia tomó el módulo de enseñanza porque entonces es un fundamento que colocas para luego seguir construyendo en el corazón de las vidas tremendo pastor ¿qué legado usted quiere dejar el día que usted parta la presencia del señor con todo lo que usted hace con escribir con lo que usted enseña ¿qué legado quiere dejar a esta nueva generación? yo creo que si pudiera dejar un legado que impacte a nuestro país es que levantemos una generación de cristianos que realmente pueda manifestar a Cristo y eso significa en virtudes pero también el poder sobrenatural o sea Dios el Espíritu Santo está dentro de nosotros formando el carácter de Cristo que no es otra cosa que el fruto pero también quiere una manifestación visible de quien es Cristo en nuestras vidas así que yo creo que si tendemos ese entendimiento y podemos provocar el hambre en los hijos de Dios para que alcance eso sería algo extraordinario que lográramos eso en las futuras generaciones ¿algún consejo que le hayan dado que lo marcó hasta el sol de hoy y que usted quisiera compartirlo con todos los televidentes? yo creo que algo me enseñó mi padre terrenal y mi padre espiritual ¿verdad? ambos ellos siempre me han dicho ama a Dios sobre todas las cosas y tengo entendimiento de que Él siempre es bueno si crees eso vas a rendir tu vida vas a vivir para Él vas a aprender de Él y vas a hacer todo lo que Él te pida porque sabrás que Él siempre querrá lo mejor para ti no hay nadie que te ame más que el Padre que está en los cielos por lo tanto ese entendimiento hace que vivas de manera rendida y dispuesta a su palabra y a su voluntad ¿dónde pueden conseguirlo? ¿dónde lo pueden contactar? ¿dónde pueden conseguir ya los libros? los libros y el manual están disponibles en la librería que usted prefiera si la librería de por casualidad no lo tiene lo puede pedir lo puede conseguir también bajo www.josemontijo.com o en amazon.com también está disponible en formato digital y en la próxima semana también en formato audible bueno hemos llegado ya al final pastor gracias por estar con nosotros un honor ha sido un placer sabe que esta es su casa y usted no se mueva quédese en sintonía con CTN Internacional el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN Internacional y ¡Suscríbete!